De que participéis en el sorteito, ya sabéis que en los sub participáis en un sorteo de una skin exclusiva de LPP, gente. Grande, chicos. ¿Qué pasa, Mel? ¿Todo bien? ¿Se te extrañaba? Grande, sí, señor. Estamos de dúo con Rondanzito, eh. Grande, baby. Sí, señor. También 10 mesazos, eh. Hostia, tú. Nos estamos pegando aquí ya, eh. Cuidado. Ya, 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 sí, sí. Ya son 10 meses. Vamos a por el año, grande, rico. Grande, baby. Por esos 10 mesazos, casi un añito, eh. Qué puta locura, tío. Muchas, muchas gracias, loco, por ese Prime durante 10 mesazos ya, eh. Qué grande, tío. Por cierto, creo que quedan dos subs para hacer el sorteito del cofre selecto, donde te entra 100% fragmento de skin de campeón o fragmento de skin de guard, eh. Qué puta locura. Muchas, muchas gracias, tío. Por el apoyo, lo que te... 10 mesazos ya, eh. ¿Quién lo diría, tío? A por el puto añito, eh. Así que nada, estamos un poquito oxidados, pero bueno, unas semanitas sin poder hacer streaming. Eh, qué putada. Me jode un montón. Pero bueno, ya se nos ha muerto el mal fit de medio, tío. Sí, ha sido rápido. Así me gusta, que nos muestren de lo que son capaces. Rápidamente, además. Uy, si le llega a saltar el miedo antes, sí que lo hubiera metido a la voz doble, pero bueno, está bien. A mí, mientras le salte... Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Todo guay? El dúo es el jungla, el dúo es el soporte. Vamos con saquito support, full AP. A mí me flipa tener un saco support, tío. Y encima, bueno, como Rodan, que el otro día, madre mía, rankeando, parecía Challenger este hombre, eh. Con la Morgana. ¿Quién diría que no es Challenger? Cuidado. Efectivamente. Pero bueno, ojito, la que se está liando, eh, allí. ¿Te imaginas? Ojalá, eh. Sería maravilloso. ¿Dan algo ahora por llegar a Challenger? ¿O me lo estoy inventando? Eh, sí, una formadita de la espalda. Joder, yo me acuerdo que daban una chaqueta antes, ¿no? Hace... Hace unas cuantas seasons. Sí, joder, cuando llegabas a Challenger te daban una chaqueta y una mochila y cosas así, tío. ¿En serio? Sí, joder. Blank, te lo juro. Lo que pasa es que yo creo que lo máximo que me ha acercado a Challenger ha sido la prueba y avante una vez. Y ya, y dije que, bueno, hasta aquí. Hasta aquí me rodeo a Challenger, la verdad. Donde estaba súper fácil conseguirlo era en el 3 vs 3, tío, pero bueno. Gente, lo siento si estoy un poco desconectado, tío, pero en plan estoy a la partida que llevo una semana sin jugar. En plan, demasiado que se haitara el botón derecho para moverme. Y al streaming, tío, que todo vaya perfecto. Muchas gracias, Kike, por ese follow, tío. Dándelo, quédate. ¡Toma, bobo! Muchas, muchas gracias, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ciber letalidad y en qué caso? No. ¿Ciber letalidad contra personajes muy blanditos y que te tiren muchas cosas? En plan, donde te salga rentable jugar Sibir y encima, pues, letalidad. Mira, mejor que mejor, tío. O sea, qué cabrón. ¡Oh, qué buena, loco! No tengo nada, eh. Dale, dale, dale. ¿Miedo? ¿De la caja? No, no. Ah. Ah, ha subido de nivel. De nivel. Qué putada. Qué guay, tío. Le iba a pegar lobo doble, pero justo explotó, tío. ¿Te llevaste cosecha? Ah, no, me la llevé yo. No. Vaya monos, tú. Si te quieres baquear, perfecto, eh. Yo aquí no creo que me mate este tío. Si aguantas... Debe ser una cajita, si no. Hostia puta, eh. No me he dado cuenta de que casi te mato, tío. Digo... Me quito por aquí, ¿sabes? Porque ahora tengo maná. Que si no... Mira, mira, está la Lidia. Hombre, ya ves. Cuidado, eh. Sí, sí. Si tiene ahí... Se la liamos a los dos, eh. Cuidado ahí. Nada, están a la Lidia. Son tres, ya. Ya, en plan... A lo mejor me di, vean. Si vienen la Mumu, les podemos intentar matar, eh. Tengo maná para una... Para una W mínimo. Lo que pasa es que lo tienen guarda, yo creo. Estoy yendo, pero no llego. Caso de mitos, tío. Todo guay, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Titanes. Ojito, Mel. Pero bueno... Vale, gente, creo... Creo que efectivamente acabamos de llenar ya lo del tema de los 10 suscriptores, eh. Qué puta locura. Muchas, muchas gracias, Mel. Por esos tres mesazos, eh. Ya tres meses, rico, menor que tres. No te vuelvas a ir tanto tiempo que te extrañamos. X rico, x amor, x rico, x amor. Clarísima, Mel. Por esos tres mesazos seguidos. Bienvenida de nuevo a la Chef Army. Bienvenida de nuevo a la familia de Chefs. Más grande de España. Se agradece un montonazo el apoyo. Muchas, muchas gracias, de verdad, de corazón. Por el apoyo al contenido, por el apoyo al canal. Bienvenida de nuevo a tu familia, eh. Mientras me vaya, por lo que vais a ver este mesecito, gente. Mientras me vaya de esas maneras. Va a estar muy, muy guapo, chicos, eh. Qué tal, gente. ¿Todo bien? Muchas, muchas gracias, Mel. Por cierto, después de esta partida voy a hacer un sortito de un cofre selecto para todo el mundo que sea suscriptor del canal, ¿vale? De un cofresillo Hextech. También participáis en el sortito que voy a hacer al finalizar el streaming de una skin exclusiva de Miguel Zahar, que va a estar muy, muy guapardo, gente. Grande, chicos, eh. Qué tal, ¿todo bien? Por cierto, con exclamación vídeo tenéis el videíto de hoy. Un videíto de Sivir, que hay mucha gente que me pregunta sobre el campeón, tío. Así que echarle un vistazo, eh. Oh, por Dios. Nice. ¿Tú que has estado jugando un poquito estos días? Aram, sí. Es que jugar el rank solo, eh. Ya, tío, es un poco... No, me mola mucho. Digo, por si ha cambiado algo de meta, ¿sabes? O si... Aunque no creo que haya cambiado nada. No he visto nada en Twitter. En Twitter sí que he estado pendiente y tal, pero... Echarim... 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 Luma, ¿todo bien? Te extrañamos mucho. Muchas gracias, chicos. Yo sí que os extrañé, eh. Yo tenía un mono de hacer stream de locos, gente, eh. No sabéis cuánto, tío. Está la línea acá abajo, eh. Vale. Pero, ¿qué tal, chicos? ¿Todo bien? ¿Habéis estado jugando estos días al LOL, chavales? ¿Habéis sacado algo? ¿Alguna pentita o algo? Hay gente que me ha pasado vídeos, eh. De sacándose jugadas y tal. Me alegro un montón, tío. De que... De que hayáis sacado jugaditas, tío. Sí señor, eh. Estoy llegando, eh. Bueno, lo que pasa es que es la que te va a caer ahí. Qué nivel 6 se malpite, eh. Cuánto grado, chaval. La ha usado para escapar, ¿no? Perfecto. La verdad. Va a salir tú, es todo guay. Vladimir con lágrima en nuevo meta, ¿te imaginas? Vladimir con lágrima. Qué guaparda, eh. Ah, le van a robar el buffo, yo creo. Pero bueno. Así al menos puedo subir al 6 yo aquí. Nice. Me saqué una doble cuadra. Sí señor, eh. Esa es la 6. Hedorrico, ¿te imaginas? A ver, eso es imposible. En plan... Lo que yo tengo preparado va a estar muy guapo, pero no a eso. En plan, no rayéis con esas cosas, tío. Está bien. Pues tenía algo doble yo, eh. A ver, si hubiera tenido ulti el... Ulti el a Mumu todavía, ¿sabes? Pero es que ya le saco un level la... La Lilia, tío. Está de dragón. ¿Quieres que podemos hacer algo ahí? Que tiene rojo, tío, la otra. Está estuneada ahí. Sí, pero es que está en la ultra roda. Va a ultiar, no creo, ¿no? No tiene ulti la Lilia, ¿eh? Ajá. Se podría hacer el Rift y el a Mumu, ¿no? En vez del Grom. Aunque sigue siendo nivel 5, tío. Con exclamaciones lo tenéis el tema de los... De los celos, ¿eh? ¿Vente? Hostia, estaba ahí. Ay, está perado. Sí, me fui, me fui, tío. Creo que te habías quedado. Efectivo. Yo, a ver, supongo que se seguirá haciendo lo mismo, ¿no? Grande, Gensher, por esos 4 mesazos, tío. No me di cuenta de que te ibas a meter en el arbusto, tío. Qué putada. Vaya puta campeada, ¿eh? De la Lilia, igualmente. Mira, qué locura, tío. Grande, Gensher, tío. Sí, señor, loquete. Muchas, muchas gracias, Gensher, tío. Por esos 4 mesazos, loquete. Bienvenido a la Chefarmy, tío. De nuevo, bienvenido a la familia de Chefs. Marame de España, tío. Se agradece un montonazo, ¿verdad, tío? De corazón. Grande, sí señor, ¿eh? Espero que te siga gustando un montonazo el canal, tío, Gensher. Y un montonazo el contenido también. Grande, loquete. Vamos a ver si matarlos, ¿no? Tiene el malfite, ¿eh? Tiene el malfite. A ver, yo creo que se lo huele en eso, tío. Por cierto, Gensher, participas en el sorteito que voy a hacer después de terminar esta partidita, ¿vale? De un cofresillo selecto. Que tendrá 100% fragmento de skin de campeón. O de ward, ¿vale? Que está muy guapo eso. Uy, cuidado, ¿eh? Como quieran pelearte. Hostias. Le he tirado todo a la poba, ¿eh? No tiene nada. Ni flash, ni curar. No tengo visión, tío. A ver, se me va igual. ¿Tú bró ayer te dije que estaba esperando a que regresaras para darte el time? ¡Oh, shit! Y aquí andamos. ¡Qué putada! No tenía visión, tío. Sigue así. Grandísimo Cami por ese nivel 1 durante dos mesazos. Y Pastor también por esos dos mesazos, tío. ¡Ojo! ¿Te lo has llevado? ¡De los minions! Gente, calculado. Gracias a vosotros. Sin vuestro apoyo. No me lo podría haber matado nunca, ¿eh? Muchas, muchas gracias, chicos. Ambos. Bienvenidos a la Chef Army, tío. Bienvenidos a la familia de Chef. Más grande de España, gente. Se agradece un montonazo, de verdad, de corazón, tío. El apoyo a ambos. Tanto a Pastor como a Cami. Y a Hensher, ¿eh? Un montonazo de primes y de subs, tío. De nuevo. Mil, mil gracias, chavales. ¿Estabais esperando a resuscribiros para cuando volviese a abrir el stream o qué? Qué grande, chicos, ¿eh? Muchas, muchas gracias, gente. De verdad. Ahora tengo que subir dos niveles. O sea, dos niveles. Dos puntitos, tío. ¿Está tuneado? Uf, qué putada. No, no se libra de eso, ¿no? Me empavo. Ay, se han dado un tío. Muchas, muchas gracias, chicos. Grandes, ¿eh? Adivina quién se lo ha ido a renovar. Pero bueno, aquí estamos un día más, ¿eh? Y recuerdo, a partir de hoy, directo diario, ¿eh? No fallamos ni un día, chicos. ¿Puedes darla? ¿Tú crees? Ahora sí, ¿eh? No está la Nami, ¿eh? ¿Quieres una, eh? ¡Nice! ¡Let's go! ¡Oh, oh! ¡Pero bueno! Hostias, que vienen. Que vienen. Hostia, vaya ultima. Es lindo, ¿eh? Sí. Qué buena, tío. Madre mía, gente, ¿eh? ¿Qué pasó que no pendías? Estamos en la cocina muy atareada. Cuidadito, ¿eh? Nada, que me he hecho un viajecito, tío. Para desestresarme. Para soltar un poquito las piernas. You know, ¿sabes? Así que eso. Durante una semana y tal, pues hemos estado ahí viajando. Y conociendo gente y conociendo cositas. Está guapo, está guapo. La verdad. Lo repetiría, gente, ¿eh? Pero bueno. Tienes una suscripción por mes. ¿Cómo? Ah, por el Prime. Sí, el Prime es totalmente gratuito. Si tenéis Amazon Prime, lo vinculáis con Twitch. Y tenéis el Amazon... El Twitch Prime, perdón. De manera gratuita. Y es una submensual. ¿Ok? Con todas las ventajas que eso trae a cabo. Grande Locus por esos dos mesazos de nivel 1. Pero bueno. Sí, señor, loquete. Muchas, muchas gracias, tío. Para que recuperes lo del viaje. Para que recuperes lo del viaje. Eh o no. Eh o no. Grande, tío. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Titán, leyenda. Se agradeció un montonazo, tío. Bienvenido a la Chef Army, tío. A tu familia de chefs de confianza. Y la más grande de España, tío. Grandísimo, Locus, tío. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal te va todo, tío? Guay, loquete. Ok. A vuestros putos puestos, eh. Ahí está. No tengo flash, eh. Pero... Vale. Si se te tiraste de aquí. Ya, ya. Por eso estaba intentando acercarme un poquito, tío. Uy, como meta la cabeza ahí en la caja a la que le va a caer. Ah, no creo, ¿no? Voy, 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 voy. Sí, voy, voy. Chef. Ha estado guay. Tengo un 1010, eh. Lo que pasa es que la Nami me la corta, tío. ¿Tú irías? Yo creo no, ¿no? Sí, sí, sí. Te va a matar, eh. Si te soy sincero, creía que estaba en otro lado. Esa es... Quería esperar a que regresaras para renovar mi suscripción. Lo malo es que no tengo... Espero estés bien. Lo malo es que no tengo la... No tengo el... El ítem este que... El Galeforce, tío. Si no... Ha salido bien, eh. Ha salido bien. Ah, lo malo es que me lleva el support, tío. Grandísimo Tates, tío. Por ese prime durante dos mesazos. Por ese resub, tío. Muchas, muchas gracias a lo que te... Joder, qué de putos primes, qué de resubs, gente. Me estoy agobiando, eh. Muchas, muchas gracias, gente, por el apoyo. De verdad, grandes, eh. Recuerdo, suscriptores participáis en un sortito muy guapardo, ¿vale? Cuando vaya a terminar el streaming de... Eh... Una skin exclusiva del EPP. Que está guaparda de Miguel Zahar, chicos. No sé si os mola esa skin. Pero, joder. Te va, te va, te va, te va. Lo que seguro que os mola es lo gratis, chavales, eh. Así que eso seguro que os va a encantar. Si quieres intentar hacer algo contra ella. No tengo flash, tío. Madre. Madre. Madre, no, pues a la cajeta. Pues guay. Bien hecho, chicos. Bien hecho, cabeza de melocotones. Puedes... Quédate del farmeo, si quieres, eh. Yo me pino, tío. ¿Qué pasa, Haku? Todo guay. ¿Tan de Aria por esos cinco mesazos? Pero, Wendt. Pero, qué cojones. En plan, esto es un sueño. ¿Me estáis vacilando? Literalmente llevamos 15 minutos de partida y llevamos como 20 suscriptores. He estado estudiando y no podía pasarme, pero ya he vuelto. Me echaban de menos, sí. Hostia, que sí me echaban de menos. Muchísimas gracias, Aria, tío. No os preocupéis si hacía bastante que nos pasabais porque me he estado una semana full out, literalmente, sin hacer streaming, únicamente publicando vídeos en YouTube y estando en redes sociales y publicando un poquito, pues, lo que iba haciendo y lo que iba teniendo en los viajes y tal. Pero, bueno, muchas, muchas gracias, Aria, tío. Bienvenido a un nuevo, tío, durante cinco mesazos ya a este putísimo canal. Grandes, eh, gente. Sí, señor. Bienvenidos a la Chef Army, tanto Aria como Tates, eh. Muchas, muchas gracias, tío, por esos resubs y por esos primes, tío. Grandísimos, eh. Tengo la W, ¿eh, preparada, yo creo? No tiene flash la pava. ¿La Ilia? No, la otra. Ah, la... Alkaiza. Vale, ok. Muchas, muchas gracias, de verdad, chicos. Siento que estoy un poquito out del chat, pero, claro, llevo unas semanas que voy a hacer streaming, no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo y si jugar a LOL igual, ¿sabes? En plan, estoy como si fuese nuevo en esto, tío. En un mes te lo doy. Grande, ¿qué pasa, llevas? ¿Todo bien, tío? ¿Qué pasa, Pastor? Withmotion. ¿Qué tal, gente? Hola a todos, eh. En plan, si estáis nuevos en el streaming, bienvenidos, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? ¿Cómo entro al Discord? Exclamación Discord, tío. Y ahí tienes un rango especial para ti si eres sub del canal, tío. Hostia. El mapito tiene huevo, ¿no? Ah, que no tiene ulti, tío. Va, qué putado. No podemos, eh. Uy, ¿cómo saltes? ¿Vas a ir? Nice. ¿Me mata? Me mato. ¿En serio te ha matado? Sí. A ver, te digo que es lo del mal. Tenéis una cajeta ahí. Es lo del mal. Fite GL, tío. Tío, a ver si me la tiro encima, tío. Si me la tiro encima, la mato, yo creo. Pero bueno. Debería de estar mucho más friceando, tío, que haciendo esto yo. Pero bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Todo bien? Muchas gracias, Ari. Está Teslocuspain. Pastor. Cami Pursos Prime. Juan Ángel. Rincón por ese nivel 1 también. Mil gracias, tío. Qué puta locura. Muchas, muchas gracias por el apoyo, chavales. Se agradece un montonazo, tío. Bienvenido, Juan Ángel. A la Chef Farming, tío. De nivel 1 por primera vez. Bienvenido a la familia de Chefs. Maram de España, lo que te desagradece un montonazo el putísimo apoyo, tío. Espero que te guste un monton el canal y que te guste un montonazo el contenido, tío. Participas en el sorteo de la skin, del cofre también. Y sobre todo tienes el rango especial en mi canal de Discord, ¿vale? Así que échale un vistazo, lo que te... ¿Hola? No eres tuneado, tío. What the fuck? Muchas, muchas gracias, Juan Ángel, tío. Tienes todas las ventajas de ser sub abajo en la descripción para que no te pierdas nada, lo que te... Sí señor, ¿eh? Sí, señor, ¿eh? Vale, pues quedan... Te iba a decir, quedan 30 segundos para mi ulti, tío. Así que... Yo esperaría, ¿eh? Y ha hecho... Nada, se le acaba de ir la cabeza. ¿Qué cojones ha hecho? ¿Ponerse agresivo contra 5? Ha hecho a X. ¡Eh! ¡Eh! No, hombre, no. No tiene flash, ¿eh? Hostia, no lo has tuneado, tío. Me ha ganado. Nice, let's go. Como juega a saquito, ¿no? En plan... Qué locura, tío. Vaya placer visual, tío. Ver jugar un saco AP bueno, tío. Habrá que decírselo al... ¿Tienes el jungla de G2? ¿Este año? Eh... Coldo. Bueno, eh... Sí, sí. En plan, me refería del español, ¿no? Que has dicho que ha ganado. Sí. Habrá que decírselo al Coldo, ¿no? Que se saque un par de sacos, jungla, o qué. Al Coldo. Sí, señor, tío. Grande, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Videoreceta de croquetas. Ya hay, guay, ¿eh? ¿Te pilla? Yo creo que no, ¿eh? No se teleporta eso, tío. Ya hay en el canal, tío. Videoreceta de croquetitas, tío. Grande loquete, sí, señor, ¿eh? Vale, voy a cambiar el tema de los subs, gente. Quedan tres, de hecho, para hacer otro sorteo de un cofre, gente. Después de esta partida, sorteo de un cofre especial de estos. Donde te entran puntos de prestigio, etcétera. Así que... Etcétera, perdón. Así que nice. Grande zamorks, ¿eh? A muerte. Que vaya al medio. Yo voy al medio, tío. Pam, pam, pam. La noticia con quien firmaste rico te seguí en el Insta y eso. ¿Dijiste cómo? ¿De qué? En plan, yo he hecho cositas, ¿sabes? Pero no puedo decir nada todavía. Pam, pam. De dentro de poco puedo decir una. La otra todavía no puedo decirla. Ni de coña. Está en la derecha, ¿eh? Nice, nice. Por cierto, video en YouTube, perdón, chicos, con el... Con el pick de Sivir, ¿eh? De AD Carry. No sé si jugáis mucho Sivir vosotros y tal. Pero hay mucha gente a la que le está gustando un montón el pick actualmente, tío. ¿Qué está esta, tío, aquí, eh? Teleporter Gunplank. ¿What? Sí, es que está tirando a la torre el... El chogazo. Mm-hmm. Pum. And then the fucking king is back, ¿eh? La primera partidita, después de una semanita, 6-1-5, con buen farmeo contra la puta Kaisa. Y nada, de locos, ¿eh? Tengo flash ahora, así que me la puedo jugar un poquito, tío. Porque más tengo al otro detrás. Así que nice. ¿Qué es esta apuesta? Al final no, tío. Me lié a agradecer subs. Follows también. David Tower, que mandan por los followers, tío. Y tal. Y al final no pude hacer nada, loco. O sea, iba a haberlo hecho, pero no pude, tío. Tengo la W preparada y el aviento uragenado también, ¿eh? Vale. Oh, qué pena. Se le pasó justo el… Oh, no. No me stunea, ¿eh? No se tira. Hostia, se ha tirado. Tengo el general, tío. Por si acaso. Ahora, ahora, no problem. Ya tengo el diandri. Iba a decir, cuidado. Hago pupita. Grande revolution también por esos 8 mesazos. What? Vale, lo de hoy estáis… En plan, me estáis dando miedo ya, ¿eh? Granísimo, tío. Mucha, mucha arca revolution, tío. Por esos 8 mesazos, ¿eh? ¿Qué tal, XRicox? ¿Cómo estás? ¿A dónde fuiste? Estaba muy desconectado por el trabajo. ¿A dónde fui? No te lo puedo decir. Pero ¿qué tal estoy? Estoy de locos, tío. Muchas, muchas gracias, tío, por el Prime. Bienvenido a la Chef Army, tío. Bienvenido a la familia de Chefs. A la de España de nuevo, tío. Grandísimo, loquete. Muchas, muchas gracias, loco. Tengo guardabala, ¿eh? Pues dale. El tema es que… Vale, ahí está. Uf. ¿Te ha matado? No te ha matado, ¿no? Uf. No, no, no. Tenía el G, tío. Y digo… El G no sé si tirarlo, loco. Pero… Está bien, está bien. Sí, señor, tío. Muchas, muchas gracias, Revoluto, tío. Por esos 8 mesazos. Bienvenido a la Chef Army, tío. Bienvenido a la familia de Chefs. Más grande de España de nuevo, loquete. Grande, tío. Sí, señor, ¿eh? Muchas, muchas gracias, de verdad, tío. De hecho, me podía haber tirado el Zonia. Ah, ¿le tenías? Vale. Digo, no. Yo tenía el G preparado, digo, por si acaso, tío, pero… Tío, a ver si lo voy a tirar encima al aire y voy a quedar ahí como un bobo, tío. Pero bueno. ¿Cómo funciona el viento huracanado? El viento huracanado es un objeto que cuando tú lo pulsas te da un dash hacia una dirección que tú elijas, ¿vale? Y salen unos misiles que hacen daño mágico, aunque escalan con el daño físico del objeto, y… Y priorizan al campeón que menos vida tenga en ese momento. No porcentual, sino en general, ¿vale? Activa, pues, un montonazo de cosas. Activa el lez al tempo, activa, por ejemplo, la lluvia de cuchillas, la cosecha oscura también, ¿sabes? Y, sobre todo, activa, lo más importante para Jink, que por eso se juega, la pasiva para la W, tío. Al que tú le pegues con el lez al tempo, luego le puedes stunear con la W, tío. Eso está muy, muy guapardo, loco. ¿Hola? Yo creo que le he dado, ¿eh? Pero bueno. ¿Cómo organizas el Discord si soy sub? Tienes que ir a ajustes de perfil, conexiones, y activas la opción de vincular tu cuenta de Twitch con la de Discord, tío, y automáticamente se te abre un canal exclusivo para suscriptores en mi canal de Discord, ¿vale? Vamos para allá, si quieres, tengo ulti, ¿eh? Andada. Voy a colocar un ping aquí, por si acaso. Anda, caisita, hija. Toda que es aquí, ¿eh? Invisible puede ser. Sí, hay aquí... Guarda. Es punto de alma para ellos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué? No, si llegan dos. Ya, por eso que, en plan, punto de alma el tercero, ¿sabes? Ah. ¡Joder! ¿Puedo dar una? No he dado una, tú. Qué locura. ¿Te oye más? Sí. Hostias. Le he dado el... Le he dado el conora. Ahí va, ya me he equivocado. Hostia, por darle la A cuando estaba muy cerca al otro, tío. Qué putada. Le he pegado la cuarta bala, tío, al Chocard por darle a la A, tío. Debería haber hecho con la X directamente, pero bueno. ¡Ay, el Zonya! ¡Oh, qué putada, tío! En Malphite tenía R y han muerto con ella, tío. Pero no sé qué ha pasado con el Malphite, la verdad. He fallado dos balas de la definitiva muy malas. Esa tinfección ha sido mi culpa totalmente, pero bueno. RP. Está guay. ¿Qué vas a Jimso? Todo bien, tío. Casi siempre, Viento Huracanado ya era mentero que suelta misiles. Claro, tío. En plan, tú puedes burstear a alguien literalmente con Kaisa. Se juega mucho el Viento Huracanado cuando no hay tanques en frente, ¿sabes? En plan, cuando no hay tanques en frente, lo que haces es usar el Viento Huracanado de manera agresiva. O hacer primero el combo de QW y luego el Viento Huracanado, ¿sabes? Tened en cuenta que no podéis usar el Viento Huracanado y luego una habilidad. Muy rápido, ¿sabes? Porque no te deja el objeto. Porque había un bug. Bueno, era un exploit con Miss Forte, un bastante guapo. Donde tiramos el Viento Huracanado y luego la R, ¿sabes? Y en plan, y se abría así en cono. Súper grande, ¿sabes? Así que eso, tío. Has puesto con fuerza y ganas. Cuidado, eh. Quiero ganar esta partida, de hecho, tío. En plan, estaría muy, muy guapo. La verdad. Pero no, y vamos a probar algunas cositas, gente, eh. Que estoy un poco desconectado de lo que viene siendo el meta. He visto un par de picks muy, muy guapos, tío. La de Carri. La de Chaz B. Muchas, muchas gracias, chicos. Recuerdo que desde hace poco, tío, configuré que también saliese notificado del tema del hosteo, etc. Que os dan puntitos del canal. Y apoyáis un montón este canal, chicos, eh. Vaya puto combito, eh. Hostia, lo que pega la karma, ¿no? Estoy muerto, creo, ¿eh? Yep. Mmm, qué putada, tío. Si puedes hacerles perder el tiempo un poquito. Sí, es mi especialidad. Bueno, acabo de... Oh, tienes el invisible ahora, ¿no? ¡No! ¡Oh, qué suelta! Te mató a la Navi, está bien, está bien. Un segundo, un segundo. Grande. Me pregunta Endergame, que soy main gym, que ha sido TP y tengo a main también en mi champion pool. ¿Cuál puede ser mi tercer pick? Kaisers Real, por ejemplo, están muy, muy guapos. Ahora mismo en el meta. También Kaylin, Jinx, están guays, ¿sabes? Efe, que flipas, gente, ¿eh? No te da placer cuando matas a tu main en el equipo contrario. Placer no sé, pero me da rabia cuando me lo quitan y juegan mal, ¿sabes? Eso sí que me da rabia, tío. En plan, me has quitado al main para jugarlo mal, ¿sabes? En plan, déjame, coño, jugar al main, que ya lo voy a jugar mejor, ¿sabes? En plan, eso está muy guapo. Gente, por cierto, quedan dos sub para hacer el sortidito del cofre selecto extra. Voy a hacer uno de momento, así que cuidado, ¿eh? Hoy estoy jugando con un colega, tío. Estoy jugando con Roldan, que es OTP Saco, y lo juega de locos. A ver si en Marfite puedo hacer algo ahí. ¿Se ha llevado? Ah, no, se ha llevado a la... A la Nami. No sé qué estoy haciendo. No, literalmente. En plan, lo he tirado como demasiado lejos, ¿sabes? Se lo come. No tiene flash, no tiene flash, no tiene flash ninguno. Hermano, en plan, otro puto silencio. Qué locura, tío. Otro putísimo silencio que me he comido, tío. No me debería de haber acercado tanto, tío. Pero yo qué sé. Lo del silencio del chocate hay que mirarlo un poquito, ¿eh? En plan, hay que intentar quitar esa puta habilidad, ¿eh? Yes. Mmm, qué putada, tío. Rotar el aprendiz de pinguar, literal, ¿eh? Ay, cuidado, ¿eh? Pinguar está ahí contigo, yo creo. Está guapo, tío. Me mola mucho cómo juega. Se ve tan bonito el icono del gorrito al lado del nombre. Pues va evolucionando el... Va evolucionando el... ¿Cómo se llama? El gorrito, tío. En plan, cuando... Cuantos más meses pasas, tienes una croqueta, tienes dos croquetas, tienes una cuchara, luego tienes una cuchara dorada, bueno, el gorro se te pone dorado, luego de platino, luego de adamantio, ¿no? Está guapo, tío. Así que eso. Podéis suscribiros gratis con el Twitch Prime, chicos, ¿eh? Y podéis pertenecer a la familia de chefs, más grande de España, gente, cuidado. Venga, va, me voy a poner en serio, ¿eh? La siguiente team fight lo voy a hacer hiper clean, no me voy a nadar, ¿eh? Que ahí le he cago un poco tirando la ulti muy, muy lejos, tío. Creo que lo debería haberme acercado bastante más, pero bueno. Lo tengo que hacer el... El kitastun, sobre todo. Hostia, el malfite vuela, ¿eh? Como eso te quedaba full AP, tío. Le acaban de one-shotear, loco. Cuidado con el caixa, ¿eh? ¿El chabate es el Antonio o qué? Qué pesadillo, tío, de pick. Encima con Baron, ¿sabes? Claro. Lo mejor es que al menos llevo el... Al menos al llevar el crítico digo que corro, que flipas. Vaya puto con bajo, loco. Mira esta, tú, mira esta. Dale, si quieres tú, esa. ¿Buff? De locos. Yo iría por el tercer dragón, ¿eh? O sea, por el primero nuestro, que diga. Hay que quitarles el cuarto, ¿no? Grandes, sí, señor, ¿eh? Muchas gracias, Enjard, tío, por ese follow también. Gente, grandes, ¿eh? Sí, señor. Recuerdo, es gratis. Deja de follow, chicos. Al botón del corazón, gente, ¿eh? Hostia, ¿este pavo? ¿Es tonto este tío? ¿Tonto? Había un tío spameando aquí letras aleatorias. Ah. Alguien está limpiando el teclado, pues se ha ido baneado, tío. Que lo limpie en otro sitio, loco. Grande, Laura Bulev, por ese prime. Sí, señor. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Bienvenida. O bienvenido. A la chef army. Bienvenida. O bienvenida a la familia chefs. Más grande de España. Se agradece un montonazo el apoyo. Muchas, muchas gracias, de verdad, tío. Por el apoyo. Espero que te guste un montonazo el canal y que te guste un montón el contenido, tío. Sí, señora. Hostia, este tío se la está jugando, ¿no? Sí. ¡Hostias! Hablando de jugársela. Hostia, lo bajamos, ¿eh? Yo sé, tío. Tomator. Ya ves. ¿Quieres ir? Eh... Está dado. ¿Estás dueñada? Uf. Está muy guapo eso. Claro, que corre el king con el full crítico no tiene sentido. En plan, ¿este campeón es el puto design ball del videojuego o qué? Qué locura. Hay Drey. O sea, hay Drey Kred. Hoy están todos con las subs grandes, chicos. Hay mucha, mucha gracias por el apoyo, chavales. Recuerda, es gratis, ¿eh? Con el Prime. Luego podéis suscribiros con el nivel 1 o nivel superior, ¿sabes? Si queréis. Para apoyaros más el canal, pero... Es gratis con el Prime. ¡Ojo! No he dado una. O sea, lamentable. Dandy Chavis por ese Prime de nivel 1 también, haciéndome caso. Sí, señor. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Bienvenido. Aline. 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 No vamos para atrás, no vamos para atrás. Bienvenido a la Chef Farm y bienvenido a la familia de Chefs. Más grande de España de nuevo, tío. Bueno, de nuevo, no. Por primera vez. Muchas, muchas gracias por el apoyo, sí, señor. Vale, grande de corazón. Mil, mil gracias, gente, por pertenecer a la puta Chefs Army, chicos. Voy a hacer la cimitarra ya, ¿eh? Yo ya la tengo, tío. Let's go. Por cierto, creo que habéis desbloqueado otro sorteo de otro puto cofre. O sea, qué locura, tío. Muchas, muchas gracias, chicos. De hecho, sí. Gente, después de esta partida, dos sorteos de dos cofres selectos. Donde te entran skin de campeón, skin de guard. Puntos de prestigio. ¿Vale? Un cofre selecto VIP. Muy guapardo. Único para suscriptores, eso sí, ¿eh? En el día de hoy. Tanto el de el selecto como el de la skin de... ¡Ayuda! Vaya columpiada luego. El Chobas, ¿qué va? Va, Árgola, Árgola. Se ha columpiado un poco ese men, ¿no? El... No, no se baja ese tío, ¿o qué? ¡Uf! ¿Cómo estamos jugando a esto? Tú y yo, ¿no? Sí. Mira, mira, mira. Está muerta. Pero espera, que no tengo el agua doble, tío. No, nada, se da igual. Se tiene otras cajas. Este men... Pero, ¿y este men de dónde ha salido? ¿What? ¿Y este tío? ¡Hermano! ¡Qué guapado! ¡Qué locura! Ha ido de una caja a otra, la pobre tío. Hermano, qué puto asco. Estaría tiltadísimo. Me pasa eso a mí. Cojo y apago el puto PC. Instantáneo, ¿eh? Te lo juro. Luego se puede sacar clip, tú. Sí, sí, sí. Gente, si puede sacar clip de eso, sería brutal, chicos. La ratilla de laboratorio, hermano. Me dio hipo de la risa. ¡Qué locura! La pobre karma, ¿sabes? Con el miedo a una caja. Con el miedo a otra caja. Con el puto miedo a otra puta caja. ¿Tenéis un apartado en el disco, ¿eh? Para colgar los clips, gente. Para que la peña lo vea gratis, ¿eh? Hostia, que le estoy empezando esto, tío. ¡Qué grande! ¿Cómo se participa en el sorteo? Ya estáis participando los subs, ¿eh? Oigan, únicamente... Luego cuando haga el sorteo hay que estar presente. ¿Vale? Así que no os preocupéis. Tenéis un sorteo gratuito para todo el mundo, gente. Para todo el mundo. Para todos los servers. Gratis. ¿Vale? En exclamación sorteo, tío. Echadle un vistazo, gente. No tengo flash, ¿eh? Pero... Si el Marfite y el otro lo juegan bien, tengo pil de sobra yo, tío. ¿Y este man? El combo ahí, ¿no? Hostias. No hay cosas aquí. Hay que matar a la Gaisa esa, ¿eh? Yep. Lo que pasa es que nos están cogiendo oposición, ¿eh? En plan... Sí. Bueno, oposición y que le están reventando a ese, tú. Es que... ¿Cuánto? Te echábamos de menos. Llevamos una semana casi para renovar el Prime. Ja, ja, ja. Saludos, crack. Hostia, este tío, ¿eh? Ahora te lo agradezco, tío. Móndito, loco. Madre... ¡Hermano! Guapardo, ¿no? Muchas gracias, Stranger, tío, por esos cuatro meses también. M, y. Uno mesesito más al bolsillo. X, ricox, amor. X, ricox, croqueta. Grandes, tío. Muchas muchas gracias, César, tío. Y Stranger por esos cuatro mesazos ambos, ¿eh? Qué locura, tío. Parecéis hermanitos, ¿eh? Qué grande, loquete. Muchas muchas gracias, gente, por el apoyo. Bienvenidos ambos a la Chef Army, tío. Bienvenidos a la familia de Chefs más grande de España, loquete. Grande, tío. ¿Este canal qué es? ¿Quién es el streamer? Grande, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas muchas gracias, César, tío. Por cierto, participáis ambos en el sorteito de la skin, ¿vale? Tanto de la skin como del cofresillo Hextech, chicos. Grande, loquete. Muchas muchas gracias, de verdad, por el apoyo, tío. Lulocontract por ese follow también. Darksnacker también por el follow. Y, por cierto, también Emyard, tío, por el follow, tío. Que no te lo dije. Muchas muchas gracias, loquete. No somos hermanitos, somos parejita. ¡Ojo! Sí, señor, ¿eh? La parejita de subs que más feliz me hace, tío. Grande. Hermano, lo que hemos dado, ¿eh? Qué locura. No, pero no llega ni de coña, yo creo, ¿eh? Oye, tú te ruseas a la caixa como te saldría de los cojones, ¿no? En plan... O han sido tus cajas. A lo mejor sí, ¿eh? Han sido las cajas. Han sido las cajas, no. En plan, me parecía que le estabas pegando por la espalda y digo, joder, eso va crítico, ¿sabes? En plan, es imposible que pegue tanto. Oh, sherry. ¿Qué pasa, Tomatita? ¿Qué pasa, Roback? ¿Qué tal, gente? ¿Todo guay, chicos? ¿Qué tal el día? ¿Qué tal esta semanita, eh? ¿De ausencia, gente? Espero que haya ido todo súper, súper bien, tío. Vale. Lo que voy a hacer es no quitarme el knock-up del Cho'Gath, sino quitarme el silencio. No creo que el knock-up del Cho'Gath sea para tanto, tío. A ver, si está al lado todo el puto mundo, pues sí, pero... Está solo él. Prefiero quitarme el silencio, la verdad. Vale. ¿Vas a seguir tú por abajo? Que aquí en el medio podríamos hacer cositas. Lo mejor. Sacáis aquí, ¿eh? Vamos a ver la fusión por esto. Dale, dale. Ande, a Leth, por ese prime también, tío. Muchas, muchas gracias, loco, por el putísimo apoyo, ¿eh? Por ese prime de nivel 1. Bueno, nivel 1 no, de primera vez. Grande, loquete. Se viene, ¿eh? Vale, tengo el... Tengo el coso este, no te preocupes. Me quedo dormidito, nadie me toca, ¿vale? Nice. Se ha muerto la Mumu, ¿eh? Yo mire, a lo mejor un poquito para atrás. Aunque tenemos el barro, ¿sabes? No tiene útil la Lilia, ¿eh? Sigo tocando las narices en el bote. Vale, vale, perfecto. Si te quieres ir para allá, yo creo que aquí no nos pegamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Si aguantáis... Sí, sí, yo no... A mí no me pillan. Ni de coña, yo no me pego, ¿eh? Muchas gracias, a Leth, tío, por ese prime, loquete. Más grande de España, loquete. Se agradece un montonazo el apoyo, tío. Espero que te guste un montón el canal y que te guste un montonazo el putísimo contenido, tío. Grande, tío. Muchas, muchas gracias, de verdad, loco. Por cierto, vincula tu cuenta de Twitch con la de Discord, ¿eh? Que tienes un rango especial en el canal de Discord, gente. Para su título. Si les aguantáis a cabo, ¿eh? Pues aquí estamos. En ello estamos, la verdad. Hostias, vaya dos. ¡Hostia, ha explotado ese men, eh! Ajá, ¿vale? Sí que me la ruseo, sí. ¡De locos! Os lo dedico, gente. Por todo el apoyo, chavales. A todos los subs grandes y a todos los viewers también. Sí, señor, ¿eh? ¡Nada de locos! Hostia, qué puta partidaza, ¿no? Rodan, en plan... Saco support de Split Pulse de nuevo, meta. ¡Qué locura! Muchas, muchas gracias a Leth, tío. Y César también, Stronger también, gente grande, ¿eh? Sí, señor, let's go. ¡Pum, pum, 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 pum. Vaya puta partidaza, sí, señor, ¿eh? A ver si da gusto. ¡Let's go! Hostia, qué guapo, ¿eh? Hostia, qué guapo, pum, 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 pum. Hostia, qué guapo, pum, 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 pum pum. Publlaugh